Bueno, oye, es que yo estoy peor que todos No te localizo, o sea, como si yo fuera el candidato O sea, estoy más preocupado que tú Te vale, te vas a dormir temprano Estás aislado, no estás al frente de nada No sé qué pasa, de Chitlán ya te renunció la candidata En Guadalupe, ¿cómo va a ir Carlos Armón? O sea, es impresionante Pero yo no estoy tomando esas decisiones Pues tómalas, David, tómalas por el candidato ¿Quién las va a tomar? Dime, ¿quién las va a tomar, Saúl? ¿Quién las va a tomar? Ayer en Tepechitlán por no ir a esta Ya se te cayó una candidata Por eso, pero yo no lo hice eso ¿Pero quién lo hizo? Si no fuiste tú a la reunión que estaba a convocar ayer No sé si has dimensionado el tema, o sea